la creación de una nueva agrupación. La creación de una nueva agrupación. De una agrupación. De una generación llena de talento. De una generación llena de talento. Da como resultado la formación e innovación. Y ahora, unen sus talentos. Su fuerza en el escenario. Su fuerza en el escenario. Y su corazón. Cambiando el estilo de hacer música. Margarita es muy buena y la quiero de verdad. Mientras me esté queriendo y la quiero mucho más. Por allá, muchachito, según dices tu mamá. Que le puse riquecito y que yo soy su papá. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Que le doy su arrepujón, arrepujón, arrepujón. Que le doy su arrepujón, 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 arrepujón. Llegan para quedarse. Llegan para quedarse en tu corazón. Con su forma de gozar. El escenario. Y arriban hasta este escenario. Seis jóvenes que con su talento. Están a punto de desbordar energía musical. Ellos con su voz llenan tu corazón. Y sentimientos. Y sentimientos. Y de nuevo, Marco Domínguez y su grupo Doraz. En vivo. y recorrido en la calle. De noche por la ciudad. ¿Qué pasa? Damas y caballeros. Damas y caballeros. Damas y caballeros. Bienvenidos. Bienvenidos. Este es un evento más. Este es el momento. Este es el momento. Ha llegado la hora. Ha llegado la hora. La espera ha terminado. Ha terminado. Ha terminado. Damas y caballeros. Señoras y señores. Prepárense para disfrutar. De lo mejor de la música. De lo mejor de la música. Atención todo el mundo. Prepárense. Ha llegado el momento. Esta es la hora perfecta. la historia de los éxitos. Ha sido escrita con el ritmo y el sentimiento de las canciones. Canciones que han dejado una huella imborrable en la mente y el corazón del público. ¡Long por la música! ¡Long por la música! ¡Long por la música! 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bienvenidos. ¡Gracias!